Se inauguró la exposición de pinturas de la artista minuana Teresita Lapitz. La apertura de la exposición fue realizada por el director de Cultura Jeberloza y demás autoridades y público local que visitó la Casa de la Cultura en esa inauguración. La obra de Lapitz está compuesta por retratos y paisajes rurales. La artista refleja claramente la vida de infancia y la vida de fe. Fue allí que se inauguró en la Sala de Casa de la Cultura donde comenzaron las actividades recientemente.